Música 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 Bueno Aquí estamos Música Aquí estamos, de regreso en la casa de mi mamá y de la papá. Vamos a grabar aquí a los carros para que me haya preparado. Estamos de regreso. Nada más y nada menos quién está aquí. Saludos. Ya los Happy Things que ya pasamos. Ahora esperamos Navidad. Bueno. Aquí está Ronald. Hoy sí lo podemos ver. Ya lo enfocamos bien. Ahora sí. Saludos. De verdad ya los Happy Things que ya pasamos Navidad. Nos esperamos. Él iba a ir con nosotros a Ontario, pero por aquí razón ya no pudo. Fue con su familia. Pero nos prometió que iba a venir. Y aquí está ya. Nosotros acabamos de llegar del río. Ya estamos aquí en la casa. De hecho, esto es lo que vamos a cenar. Nosotros nos mostré comida. Y miren aquí en la Vicky como tiene decorada la casa. Ahí está la troca de la padre. Y aquí queda el recuerdo del carro de la Vicky allá. Y la otra está metida ahí. Y la otra está metida ahí. Entonces venimos. Miren que chulada. Estamos adentro. Miren que chulada. Miren que chulada. Y aquí están. Mi mamá. Y el papá. Preparando los pescados. Hola. Estamos limpiando los peces. Fuimos a tirar las redes. A la madre, a la madre. Y a la víbora de la madre. Y agarramos. Ahí está. Ahí están los primeros llaves. A ver cómo le hace ahí. Para sacarle bien la tripa. Toda la tripa para afuera. Para afuera. Reventó la vejiga. Y luego aquí. Revolada. Todo esto. Listo. Mi mamá quiere salir en el video también. Quiere agua. No. Solo porque le está grabando a mi papi. No. No papá. No me le creas. Entonces. Miren nomás. Y las tortillas. Están las chencas. Y los. Y ve. Me estoy quemando la cara. Y las manos. Y todo. Hasta el teléfono. Es como se dice. El teléfono. Vea las manos. Vea hoy. Le extravagando. consumer. Y aqui. Puedmo por decirse. He dicho que которуюят. Thumiel. Grapeña. machanga. Entonces. Abuja te dice. Yo voy a empeñar todo el dinero. Por eso. Entonces alguien salió. Estamos saliendo. Si no íbamos al río, él ya no tenía ahí ese paquete de pescado. Está vivo. Y miren cómo trabajan el equipo aquí. Don Billy. Y hermana Vicky. Aquí sirviéndole a la comunidad salvadoreña. Enseñándoles cómo se fríen los pescados. Y que aún lejos de nuestro terruño, todavía nos recordamos de los sangarros. No hombre, y como nada, primero hizo las tortillas, ¿no? La Vicky se quedó con ganas de hacerlo. Ahí estaba poniendo la luz y dijo, ay las tortillas, las tengo que hacer. A la segunda ronda. Y pues miren. Si no hay vuelta, pioja. Bien. El único que vamos a cenar hoy. Ahí está. Solo que hervan los frijoles y ya. A comer. Uff. Ah, uy, no. Lástima. Los que no están acá, se lo van a perder. Y nos trajimos una de estas. Huele rico aquí ya. Huele delicioso. Ajá. Aquí, así se cocina. Está la madre ya poniendo todo. Rápido, aquí no andamos. Ay. No. No ha pasado ni media hora que empezaron a cocinar. Y miren lo que vaya de avanzado. Y damos todo por el todo. Por el bien de la familia. ¿Hay más pescado lavado? Lavado no, pero ya limpio. ¿Qué puedes decir con este olor a pescado, Ronald? Antes de que te me vayas. ¿Qué te puedo decir? ¿Alguna vez has percibido este olor? Es un olor único. Es un olor único. Hacer así. Ah, uy, no. Bueno, ahí como lo pueden ver. Tiene frío él. Vicky. Hola. ¿Le hago una toma a tu cuarto o qué? Venga, estoy ordenando. ¿Estás ordenando? Estoy sacando la ropa. Porque quiero que salgas en el video. Ay, quítame. Acabamos de llegar de donde Chie y su familia. Son las siete y media. Llegamos quizás hace como unos, ¿qué? Cuarenta y cinco minutos, tal vez. O menos, ¿verdad? Y este, y aquí estamos desempacando. Ordenando todo lo que... Este es el castillo de esta princesa, eh. Ordenando todo lo que llevamos, lo que trajimos. Sacando juguetes de silla. La mitad de la cama es almohada. La cámara. Todo lo que llevamos para, pues, que necesitamos. Pero contentos de haber pasado un buen tiempo con ellos. Y es con nosotros. Y ya está la oficina, eh. Ahí tenemos. Ahí tenemos a los empleados. Así que aquí estamos. Miren nomás. Aquí estamos y ahí está él. Ey, qué guapo. Me veo en tu espejo, bro. No, hombre. Con razón, la Betty. Con razón se enamoró. Sí, hombre. Estamos desempacando, guardando todo lo que ya... Bueno, lo bueno que va a quedar tu cuarto registrado ahí. Saludos para todos los que están viendo. Este es el blog de mi hermano en su canal. Síganlo. Suscríbanse para que... Bueno, si quieren conocer la historia de nuestra familia. Denle like. Suscríbanse. Cómo vamos evolucionando más que todos los niños. Ajá, y compartan. Y cómo nos la pasamos. Aquí es donde duerme Sebastián y la Melody cuando se quedan con la tía Vicky. Ajá, que se quedan estos niños. Y la Sofía también duerme aquí. Y ya está el telón donde le ponen su movie. Sus canciones. De Manuel Bonilla. Ahí están todos los que vienen a abrir los niños. Ahí se paran ahí. Están todos los juguetes que andan llevando de viaje. Y desde aquí se baja Sebastián y la Melody. Sí. Alta que está en la cama. Bueno. Saludos para todos. Saludos para todos, chicos. Saludos a los Ben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. y no lo vendimos en el camino van las otras de la pasta preparando con todo de la paga hoy no le aburre que nos deje todo sucio si ella lo hace vamos a comer mitad tripa con tripa no con tripa no tiene que estar limpio y pacho hacía esto antes de mamá y cree que ya se le olvidó no miren ve yo la hacía desde mucho antes que él no 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 tenía yo tal vez 20 25 años de no pescar digo porque ya tengo 30 no 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 bien, y que se repita otra vez la ida al río, así que, nos vamos y nos despedimos con la toma de los chocoles, y la ensalada de los pescados, y los pescados, por supuesto, siempre me dicen que porque no está con mi bella cara, y el auto, sorry, dijo mi amor, ¿Quieres el trigo en este hermano? Si hermano, ¿Papacito? Ah, ahí está, ya los tiró, Ese ruido se oye, pero, formidable, Bueno, Aquí se acaba este vlog, ¡Salud! Voy a terminar con una foto, cuando estábamos pequeños, Casi, de así, de esta edad, andábamos pescando, Ay, eso que me refería, cuando yo estaba así, más o menos, andaba tirando el anzuelo, Y miren estos niños, La Ruti y Pacho, Ah, pues, bye.